Bueno, ahí están saliendo de la cornisa. Este primer tramo que tiene más de 60 grados. Y también casi 80 grados. Bueno, vamos a bajar por aquí hacia la pista de Alibá. ¡Sí, señor! ¡José! No me seas patazas, ¿eh? Una luz, una luz. Casi no se entierra una luz. Este, José. ¡José! 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 ¡José!